Hola, muy buenas. Muchos sabemos que muchos de nuestros políticos, diputados o cargos públicos en las administraciones no han sido nada más que jóvenes grises que empezaron en los partidos, en sus partidos respectivos, medrando, medrando, hasta que con el tiempo se han ido colocando. Sí, queridísimo Juan Luis. Y siendo así, imaginemos que al pequeño Nicolás no le pillan en sus fechorias. Imaginemos que apoyándose en sus contactos y medrando, medrando, hubiese ido ascendiendo. Lo mismo dentro de unos años no hubiéramos tenido al presidente del gobierno. A lo mejor hubiese conseguido desde sus fantasías megalómanas, cosas que por ejemplo Rajoy ni sueña. El exministro socialista Moratinos ha admitido que sí, que se reunió con él para hablar de Guinea y que dejó de verle por pesado, porque le freía mensajes y a llamadas. Pues eso, que es lo contrario que Rajoy, que no hace ni caso a nada y suele dar la callada por respuesta. Te digo yo que el pequeño Nicolás habría conseguido que la Merkel dejara de apretarnos con el collazo de la austeridad, solamente por no aguantarle. Y lo mismo habría pasado con más el catalán liberador, que por no oírle, con tal de quitárselo de encima, habría pedido que Cataluña formara parte de Aragón. Si el pequeño Nicolás monta un partido, lo peta. Y muchos preferirían ver a la pechotes de vicepresidenta que a Soraya, estoy seguro. Pues sí, y viendo lo que nos gusta en este país lo circense y comprobando una vez más la pleitesía medieval que el pueblo ha rendido a la fallecida tristemente duquesa de Alba, ensalzando como principal característica de esta buena mujer que hacía lo que le daba la gana. Digo yo que como los herederos de la casa de Alba montaran también un partido como el pequeño Nicolás, se iban a repartir muchísimo los votos, sobre todo en Andalucía. O sea que... al loro con esta idea. Gracias. 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 Gracias.